Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Racing TV, cuartos de final de la Copa Libertadores, partido de vuelta en Avellaneda, con todas las luces que te propuso la gente de Racing que prendas antes de salir del campo del juego. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy, luego de ganar el Superclásico y jugando la Libertadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Alex, buenas noches, gracias por estar acá. La verdad que esta es una experiencia que organizamos con World Eleven en varios partidos internacionales y también en algunos Boca River que organiza la compañía. Y pensamos que Racing tiene todo el potencial para tener esta clase de eventos que se hacen antes, en el entretiempo también y post-evento, donde la gente puede venir a degustar de una cerveza, algún vino, algún champagne, comer algo combinado con algo rico para comer, trasladarse a un sector preferencial. También hubo un traslado, podían dejarlos acá cerca, en un estacionamiento y los transportamos en combis. Y creemos que es algo que está pasando a nivel internacional y que sería bueno que esto, a pesar de que va a seguir siendo, la idea es seguir todos los partidos de Racing de local poder hacerlo para que la gente cada vez lo conozca más y que la MU llegó a Racing. Bueno, Daniel Amoroso, presidente de marketing, ya muchos lo conocen. Contanos un poco de qué se trata esta experiencia, es innovadora, nunca la habíamos visto en Racing. ¿Cómo es la primera vista que tuviste en esta noche de Racing? No, la verdad que es una propuesta que yo la venía viendo en otros lugares, no en Argentina. Me terminó de cerrar cuando la vi en Italia, en el Inter, y dije que Racing es muy grande y necesita también tener un hospitality propio. ¿Cómo es la repercusión en la gente? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo recibe el hincha que dice mirá que buena posibilidad antes del partido, está en un lugar de gran nivel? Y la verdad que lo toma primero sorprendidos, y está bueno eso, por otro lado, porque no saben con qué se van a encontrar. Pero la verdad que hay muestras de agradecimiento, de felicitaciones, de que esta venta lo hicimos por Tiquetec. Esta fue una prueba piloto y la verdad que lo recibieron muy bien, porque insisto, lo mismo, todo lo que pueda mejorar la calidad de lo que es el club, lo que es Racing, lo que es la marca Racing, yo creo que nos hace muy bien a todos. Y la idea no solamente es Copa Libertadores, sino en torneos locales, poder hacer esta especie de hospitality, Racing Club, viví la experiencia junto a la gente de marketing, que la verdad fue con ellos, con los que trabajamos codo a codo, palmo a palmo. Y la verdad que bien, es una experiencia linda, todo el mundo nos está diciendo, a todos los que trabajamos, mucha gente trabajó, nos está diciendo que es algo realmente muy bueno para Racing. Bueno, Fernando, contanos un poco cómo viste esta experiencia de buena comida, buena bebida, y al lado de Cilindro en un partido de Copa. Espectacular, la verdad que es una excelente idea, estar acá en la cancha de Racing, viendo un partido tan importante y con amigos y en este lugar tan lindo, es espectacular, realmente. Se da que se mezclan un poco tu trabajo, que es Schneider y S.U. con tu pasión. ¿Cómo es esa conjunción de cosas? Sí, mirá, el fútbol está siempre al lado de la cerveza, así que se conjugan, y especialmente Racing, que es mi vida, digamos, yo desde chiquito venía al Cilindro con mi papá a ver la cancha, hasta hace 50 años ya de esto, y bueno, sigo viviendo ahora con mi hijo y con mi hermano, así que me encanta esto, me encanta Racing, soy fanático de Racing, un verdadero placer. Para quien se lo perdió esta vez, ¿cómo es? Contanos un poco, ¿llegás? Bueno, hay que sacar una entrada, inclusive algunos medios sortearon entradas, pero ¿cómo llegás al lugar? ¿Qué hay? ¿Qué sorpresas tienen? No, tenemos, en realidad se puede sacar la entrada por internet, la entrada incluye el estacionamiento, hay un servicio de combi que te lleve y que te trae, incluye una platea, e incluye el catering que es previo durante el entretiempo y pospartido el tercer tiempo de una hora más después que finalice el partido. Va a haber algunas sorpresas, va a haber algunos sorteos, digamos, esta es una primera experiencia para nosotros, lo estamos copiando, lo tratamos de copiar a nivel internacional, no algunas experiencias hicieron en Argentina, y está bastante parecido a lo que yo al menos vi en el Inter. ¿Esta previa también armada te da algo de ansiedad, querés entrar ya del campo, o es un poco más de tranquilidad? Yo quiero entrar ya a la cancha, ya y poder ganar, así que no, bueno, la verdad está bueno porque es una forma de poder compartir, relajarse un poquito antes de entrar y una excelente idea. Y lo bueno que estás, aparte, a 100 metros del estadio. Tenemos a 100 metros esta cosa que es fabulosa, que es nuestro querido cilindro, y que realmente lo veo y se me pone la piel de gallina, así que la verdad que bien, está saliendo todo muy lindo. Fernando, gracias, espero que vivamos muchas de estas experiencias de Racing, porque a medida que sigamos pasando van a seguir pasando, por ende está bueno que sigas apoyando esta experiencia. Obviamente, ojalá que sea así. Muchas gracias. Seguimos en el Hospitality de Racing. Chucho, acá su soy buen tenista, también hincha de Racing. ¿Cómo vivís esta experiencia? En el tenis existe un poco más este tipo de evento, en el fútbol todavía no, pero ¿cómo vivís esto? Y sí, en deportes como tenis, rugby, quizás están más instalados, y bueno, está bueno que en el fútbol se empiece a hacer, porque son buenas experiencias, y bueno, este tipo de acciones se pueden hacer, porque bueno, al estar lleno de la cancha se puede vender, se pueden hacer diferentes tipos de cosas, y eso está bueno. Bueno, Diego, contanos un poco cómo vivís esta experiencia de Racing ante un partido, además de ser fanático de Racing, sabemos que sos de Kevinston, y vincular siempre las marcas con el fútbol es importante, pero en este caso estás como de hincha, también de invitado, toda una mezcla. Racing es algo muy importante en mi vida. Cada vez que vengo acá yo me emociono, y estoy trayendo ahora a mis hijos, y realmente los llevo adentro. Y me vuelve loco, es más importante, quiero morirme acá adentro. Vos sabés que la gente de marketing de Racing está trabajando muy bien, y hace unos años habíamos charlado con vos, para tal vez hacer un partido de tenis en mitad de cancha, armamos una especie de curso central, y peloteás con alguno de los jugadores, ¿te animás? Sí, obvio, a ver, yo no juego más. En la división, sí. Sí, de vez en cuando juego, y bueno, y lógicamente si hay una acción que esté involucrada a Racing, y poder hacerlo obviamente dentro de la cancha, para mí sería un privilegio, porque bueno, soy hincha de Racing de toda la vida, y lógicamente para un hincha sería algo espectacular, así que bueno, si en algún momento se puede dar, bienvenido sea. Y cómo vivir esta experiencia con tus hijos, y tomar algo y comer algo en la previa, esto no es muy común en el fútbol. Lo vi la primera vez, lo tuve la experiencia en Brasil, y sensacional, me parece un servicio a la gente, para que la gente venga más a la cancha, y la primera vez que no está tan bien. Ahora, hablabas también de tus hijos, que yo también soy padre, y me imagino traerles a la cancha, es importante. Este momento de Racing, ¿cómo lo vivís? Ahora es más fácil, no hay que mentirle a los chicos, digo. Racing está jugando bien y... Es el mejor momento, tengo 48 años, jamás viví esto. Y le digo a ellos, tienen la suerte de verlo campeón, a Independiente la ve, y estar en la Libertadores. Más que eso no se puede pedir. ¿Será todo? Todo. Bueno, falta que los jugadores por ahí se pongan un buzo de Kevinston para salir a la vista de cancha. Ese sería ideal. Bueno, no importa. Ya voy a llegar. Primero está Racing. Amigos de Racing TV, estamos con un amigo, un compañero, un colega, estoy hablando de Juanqui Jurado, compañero de Fox también, de NET, nuevo programa, también de Auburn Borter, bueno, ya lo conocen. Juanqui, contame esta experiencia, comer algo antes de un partido de Copa, por la noche, Juan, vos ya viniste muy elegante también. Bueno, la verdad que es muy llamativo, porque no ocurre en Argentina, estas cosas no se dan muy seguido, y la verdad que vinimos a apoyarlos, y a decirles que estaban muy bien. Vinimos, pudimos hacer cosas para el show de la Copa, para Fox Sport, y hicimos notas con los jugadores, y con un montón de gente que se encontró acá, para vivir esta experiencia única, que después te vas a ver a tu equipo, adentro del estadio, en un partido tan importante como este, ¿no? Estamos con Mariano Nicolás, señores de Racing TV, ganadores del sorteo que hicimos justamente en el Facebook de Racing TV, Mariano, contanos un poco cómo te anotaste en el sorteo, cómo se dio, y finalmente confirmás que te lo ganaste. Bueno, nosotros lo seguimos siempre en Facebook, y bueno, solemos participar en todo este tipo de sorteos que hacen, y bueno, tuvimos suerte. ¿Te lo ganás vos y lo invitas a Nico? No, no gana Nico, me invita a mí. Participé también, igual. Nico, ¿se te manda a tu amigo, a tu hermano qué es? Mi primo, mi primo. Tu primo. Mi primo, manda... Sí, ganamos. Vamos a hacer una comida importante, Racing, con cóctel. Recién le avisé, recién cuando veníamos en el auto, seis y media, salió el trabajo, lo pasamos a buscar, y digo, mirá que tenemos que ir al VIP a las siete, qué sé yo, me jugó, dale, buenísimo. Y vinimos. ¿Y cómo es la situación esta de estar comiendo así de primer nivel al lado del estadio? Extraño, es extraño. Nosotros somos, de abajo somos, no, está el hard of late, está el turco, no, es extraño, no somos nosotros acá, pero está buenísimo. ¿Está disfrutando? Sí, está genial. ¿Creen que esta experiencia puede replicarse, puede seguir en el tiempo? ¿Cómo la vieron? La verdad que está muy bueno, yo le decía a los chicos acá de marketing, la diferencia de hace diez años, yo hace mucho tiempo que vengo, la diferencia de hace diez años con hoy es increíble, estar acá disfrutando un momento bueno, esperando un partido, es increíble, con jugadores, tomando algo, la verdad que es fantástico. Esta cena es muy linda, es muy lindo todo lo que está de comer, todo, pero hay un asado pendiente. Ahora que está enojada, está enojada la mujer amorosa, está enojada. En la parte del hospitality, de Racing, hay la comida muy rica, pero sigue pendiente un asado turco, ¿cómo hacemos para que la gente empiece a creer en vos y confiar? Sos un gran estrella en Twitter, la gente te sigue mucho, la gente cree en vos, pero hay una duda fuerte, y me parece que es el momento de pagarla. Bueno, ante todo, buenas noches, yo creo que la gente va a creer en mí, y lo voy a hacer público. Este señor me atajó un penal, casi se desnuca, por un asado, pero bueno, lo debo, ahora que estoy viviendo acá, prometo que lo voy a pagar. Quiero que acá en vivo, o grabado, pongan la fecha a vos, y yo lo voy a pagar. Si no lo pago yo, lo va a pagar amoroso, pero alguno lo va a pagar. Alguno lo va a pagar. Cuéntame cómo viviste esta experiencia, estar comiendo algo antes de un partido de Racing por la Copa. Bueno, la verdad, hablar en serio ahora, a mí me tocó vivir otros años, como jugador, y bueno, un poco de sufrimiento, un poco todo a pulmón, y vivir esto, la verdad que hoy, que estoy dentro del club, en otra faceta, pero lo estoy disfrutando, porque se están dando los resultados deportivos, ojalá que hoy sigan, y esto social y lo de marketing, la verdad que hoy soy Daniel, amoroso con esto, es muy bueno, le hace bien a la gente, y lo vivo muy apasionadamente, y estoy muy feliz, que Racing siga creciendo. Turco, muchas gracias, y es un placer tenerte en el club, cerca, ahora te digo más seguido. Bueno, gracias a vos, y ponés la fecha, en serio, que lo hacemos. ¿Vos a hacer en el receso? Que sea el lunes, martes o miércoles, porque después de estar jugando, estoy trabajando, trabajo yo, yo no soy como yo, yo trabajo. Ahí tiene que ir a burlar, está bien. Pero ponés la fecha. Lunes, martes o miércoles, en la recesora de la Copa América. Dale, me llamaste, te di el teléfono. ¿Qué tal todo? Así que bueno. ¿Cuánto cenamos nosotros? 30. Lo que vos quieras. Total, la carne la pasa, a mí, es barata. Gracias, Turco. Chao. El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Y la vez yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!